La primera temporada yo creo que no puede ser malo, estamos en una buena situación y ahora afrontamos el resto de la temporada con las mismas ganas de ilusión que teníamos al principio de temporada y con ganas de dar ese pasito hacia adelante. Empezamos bastante bien, una racha de partidos que era difícil que nos hicieran daño, que nos ganaran e incluso con portería cero. Podríamos hacer un buen año, de todas maneras la segunda división es tan cambiante y tan difícil que no te permite que te relajes ni un segundo y yo creo que estamos en ese momento. Al final cada maestrillo tiene su librillo, pero nosotros tratando de adaptarnos, yo creo que ya prácticamente estamos todos adaptados a lo que él quiere y tratando de hacer lo que él nos pide. Si me toca estar dentro del campo, tratar de sumar y si estás en el banquillo, estás en la grada, pues también se puede sumar de otra manera, pero también se puede sumar aquí de lo que se trata, yo creo que es que todos rememos a ese mismo lado y bueno, tratar de quizás dejar a un lado ese egoísmo que tiene el futbolista en plan personal y mirar en lo colectivo. Yo creo que desde el primer día, no sé, la bienvenida que tuve, el recuerdo y los primeros entrenos fue fenomenal, no me ha costado prácticamente nada adaptarme, bueno, lo único es el frío, pero bueno, al final te abrigas y tiras para adelante. Bueno, he hecho a mí que está desde aquí que me han venido fenomenal y bueno, yo creo que tanto yo como mi familia, mi mujer, el peque, estamos en un momento bonito de nuestras vidas, en un sitio a gusto y, por ejemplo, en mi caso, pues disfrutando de lo que me gusta. El estar varias temporadas en el mismo sitio y si encima estás en un sitio en el que estás a gusto, pues yo creo que es algo importante en nuestras vidas, desde que nació el niño, pues tener esa estabilidad y estar en un sitio en el que quieres estar, yo creo que eso también hay que valorarlo. Yo, la verdad, que siempre que he tenido que hablar de la grada y del aficionado del grupo, pues, no sé, para mí las palabras siempre son de agradecimiento, desde el primer día me han acogido muy bien y he estado a gusto con ellos y bueno, uno intenta pues en el campo tratar de devolverles esa confianza con trabajo y poniéndole pues todo lo que tiene uno a disposición del equipo. Me gustaría que me recordaran como una persona que siempre intento dar el máximo. Hay que dar el callo, hay que trabajar y aportar todo lo que tengas dentro de ti y yo en ese aspecto, el día que me vaya, pues diré que he dado todo lo que he podido para este club y ojalá que me pudieran recordar pues de esa manera. El vestuario del lupus ha caracterizado por ser un vestuario sano. Bueno, he tenido la suerte de que hemos encontrado a mi alrededor a gente buena y lo importante es que nos llevemos bien y que haya un buen ambiente y bueno, esto es lo que nos hemos encontrado aquí. Este año mucha gente joven y bueno, eso te ayuda a estar a llevar bien el día a día. Bueno, tengo un buen recuerdo del ascenso con el Tenerife. Fue un año un poco difícil para mí, pero bueno, era el equipo de mi tierra y fue un momento bonito. Aquí en Lugo tengo un recuerdo bonito también de ir a Pamplona y ganar allí 0-2. Ese día salimos bastante contentos del campo y veías a la gente alegre, ¿no? Y vas a tener un campo como el de Osasuna y poder conseguir tres puntos allí. Yo creo que, bueno, fue un momento que cuando ocurre hace un momento bonito y en tu vida se te queda ahí un poco marcado. En el plano colectivo creo que estamos en una situación buena. Obviamente se puede ir para arriba y para abajo, pero estamos en una buena situación. Yo personalmente veo cómo trabaja el equipo día a día y creo que estamos en un buen momento. En el plano personal, bueno, yo me veo bien. Sé que tengo cosas que tengo que mejorar. Esta temporada quizás no ha estado todo lo aceptado que yo quiero. Al final todos queremos hacer todo bien, pero bueno, esto es una etapa. En el plano personal estoy a gusto en el club, a gusto en la ciudad. Y bueno, eso también lo valoro bastante. Bueno, siempre que puedo llevar este dorsal, lo llevo. Esto lo saben poca gente, pero bueno, en realidad... En realidad me gusta el 24 porque, bueno, el 2 es el número favorito de mi mejor amigo y el 4 es el favorito de mi hermano. Yo como a mi mejor amigo por siempre lo he visto como un hermano, pues bueno, me gusta el 24 por eso. Y bueno, siempre que puedo lo llevo un poco a modo de talismán, que no es que crea mucho en estas cosas, pero bueno, me hace sentir a gusto si puedo coger este número. Bueno, este es un mensaje para todos los aficionados del Club Deportivo Lugo. Gracias por estar ahí apoyándonos semana tras semana. Y nada, prometemos seguir dejándonos la piel y trabajando para poder conseguir algo bonito este año. Pero contamos con vuestro apoyo que sin duda es muy importante para nosotros. ¡Os saludo!